El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronosticó que habrá fuertes lluvias para la zona del puerto Morrito hacia el lago. Temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 22-24, Región Central 20-25, Triángulo Minero 22-24 y Caribe de 25-26 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas en el Pacífico de 24-31, Región Central de 23-29, Triángulo Minero al Sur de 29-33 y Caribe de 28-30 grados Celsius respectivamente. Mientras que las velocidades de viento esperadas en Ráfaga, para la zona de León, Chinandega 18-28, Pacífico Central 17-29, Pacífico Sur 14-30, Esteliz, Maris, Nueva Segovia 22-29, Inotega, Matagalpa y Huaco 19-29, Chontales hacia el Sur de 16-25, Raán de 17-32 y Raás de 17-22 km por hora respectivamente. Se determinan 5 ondas tropicales circulando del Atlántico hacia las alturas menores, donde tendremos para el día de hoy la presencia cercana de la onda tropical número 1 entrando al territorio generando condiciones de lluvia. Mientras que la número 2 y la número 3 están circulando del Atlántico hacia el Caribe. Para el día de mañana mantenemos siempre la circulación de otra onda tropical número 2 con las corrientes del mozón dentro del territorio nacional y la onda tropical número 3 cerca de las alturas menores. Para el día 2 de junio la onda tropical número 2 estará ingresando al territorio generando también condiciones de lluvia. La onda número 3 y la número 4 circulan del Atlántico hacia las alturas menores. Las posibilidades de lluvia de este día miércoles son a las 12 de la noche posibilidades de lluvia en las zonas del Pacífico como también la parte del noreste del Triángulo Minero como también parte de Caragual algunas lluvias ligeras aisladas. A las 6 de la mañana mantendremos despejado la parte del norte hacia el Triángulo Minero exceptuando algunas llovinas y lluvias en la parte de Bluefield en las zonas del Pacífico generándose algunas lluvias con tormenta eléctrica y más fuerte entre las zonas de Managua, Masaya y Granada. Entre las 9 a la 1 de la tarde posibilidades de lluvia en el centro hacia el Pacífico lluvias con tormenta eléctrica. Entre las 3 a las 5 de la tarde la mayoría del territorio estará generándose lluvias con tormentas eléctricas y algunas posibilidades fuertes entre las zonas de Río Blanco de Bluefield hacia San Juan de Nicaragua y todas las zonas del Pacífico teniéndose mucho cuidado con algunas posibles fuertes corrientes que pueden estarse presentando como hemos tenido recientemente en las zonas de Managua y en otros territorios a las 6 a las 9 de la noche. Se va despejando pero tenemos aún todavía posibilidades de algunas fuertes lluvias entre las zonas de Puerto Morrito hacia el lago como también algunos chubascos ligeros aislados en el norte. Mientras tanto para entre las medianoches mantenemos siempre estas circulaciones de lluvias afectando siempre el Pacífico con algunos chubascos y lluvias ligeras aisladas. El jueves despejado en horas de la mañana casi la mayoría del territorio exceptuando desde la parte de Ciudad de la Libertad y la del Pacífico Sur. Entre lo que es a las 11 a las 1 de la tarde mantenemos siempre influencias de lluvias entre las zonas del Caribe, la zona del Pacífico y puntualmente en la zona de la región central. Entre las 12 a las 6 de la tarde lluvias entre las zonas centrales del Pacífico como también en las zonas de Chontales hacia el sur y Rivas que mantendremos algunas condiciones de lluvias entre el periodo de las 7 a las 11 de la noche. Para Noticias 12, Gloria Campos.